Rebellion Ahora vamos a jugar a continuar la partida. Vamos a subir la puerta y la puerta. Ok. Es hora. Operaciones. Ok. Lo mataron. Tengo una mala puntería. ¡Efecto! 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 Vale, voy para allá. Listo. Aquí, ¿no? Vamos a abrir la puerta. Listo. ¿Dónde está? Vamos. Ok. Vamos por aquí. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si... Lo voy a estar a revivir con esto Perfecto Un montón de esos Voy a echarme, a ver Voy a echarme Bueno Vamos a registrar el cadáver, ok Estoy ganando Ok Listo Voy a blay Perfecto Perfecto Ok, volución llena Dos cielos Ok Tenemos los los decóis que se 6000 por tu cartas No olvides activarlo ¡Vamos a liberar! Ustedes están en la unión ¡Gracias! Esto es atrás, no creo que podamos intentar... El tonto es apacatado... Ahí estamos... Va a ver, intento... Vamos a jugar mi intento... Vamos a jugar mi intento... No, ven a ver que haces un lanzamiento... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Voy a morir. Voy a matarme. Y ahora si. Voy a matarme. 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 Listo. Ahí está. Voy a matarme. Tengo que matarme. Voy a matarme. Ah, veo que te hiciste. Volvamos a la ciudad. Voy a matarme. Voy a matarme. Estoy seguro. Estoy seguro. ¡Suscríbete! 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 Listo, una trampa Listo, trampa hecha Listo Ok Bueno, está yendo Esto, esto En la cabeza Que chat No, no No, no 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 La cabeza Listo Voy a operacion Listo Listo Esto es Buena, buena, buena Vamos a ver Por fin Uh No Por aquí es, no 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 Acá hay más zombies Aquí estoy zombies, venga por mí Tratado Ok Que me voy arriba creo Listo Estoy preparado Bueno me regresaba para Traer más balas de como eso No Perfecto Ok Se va a aplatar Más de eso Pero viene por acá Doble headshot Doble headshot Ok Me viene una manada de zombies La cabeza Headshot Headshot Ok Una mina terrestre Ok Ya está llenado Ya está llenado Está llenado De munición We've set decoys To clear the zombies From your path Feel free to activate them Ok We've set up Ufff, ¿qué fue? Yo creí que ya está muerto ya Yo creí que está muerto ya Ok, ¿qué es lo que? Ok Ok, vamonos arriba Vamos a atrepar Ok Ok Acá es, no? Bien Perfecto, ahora vamos por aquí Vale, para donde es? ¿Para esta atrella? Ok Ok Ah, ok, me tengo que subir arriba Ok 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 Una letra Ok Ok Bien, mas municiones de escopeta Escucho No 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 Todo va a estar bien Todo va a estar bien chicos, vámonos Sgt. Tanner, la barricada de East Wing necesita reparaciones urgentes Vete ahí y vea lo que puedes hacer Por favor, no me maten Por favor, no me maten Vyvind Rovinov acaba de caer el registro de rango de rango Espero que el resto de ustedes se encuentren Bienvenidos a ti Tenemos una situación Uno de nuestros mejores hombres, McNeil Fue presionado a la hospital de St Ulrich En el camino de vuelta El lugar fue hace un año y no hemos escuchado de él Te necesito saber lo que sucedió con McNeil Y el intel que estaba llevando Ok, buen hacer No hay nada 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 Pero no hay nada Me da cuenta No hay algo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Que sea Parece atraerlos. Ponla cuando estés listo. Estamos listos. ¡Rombe! 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 ¡Bien! ¡La cabeza! ¿Qué pasa eh? ¿Pero qué? Bueno, yo puedo hacer la copeta No tengo acá, perfecto Vamos a nadar a zombies eh Esto Ok, me voy a bajar rápido Vamos a bajar rápido Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Bueno, lo mate a un soldado sin querer Bien 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Aquí estoy. Venga, fíjame. Bien, bien, bien. Bien, bien. y todo a boca ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Ok, ¡suscríbete! ¡Ok, vamos a! ¿Qué es esto? Si, lo lordamos Justamente lo esto Ah, no sabe Ok, no se lo sabía Pero no importa Ya lo hemos logrado Ok, munición llena Vamos Ok, vamos a Regresar, creo, ¿no? Más segura Perfecto Ok, la área de la zona Lo que se puede hacer ahora Espero que puedas hacer un descanso para el hospital No te pierdas, pero Hay aún muchas de esos puggas y esta, tenemos un buen blade listo, trampa activada asi que eres muy listo no? listo listo mas municiones, perfecto ah ya, ok, se llenó la munición ok, vamos arriba pones trampas, listo y procedas results Lonely y monte bien sal mis ¡Suscríbete al canal! 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 Despeja el hospital Ok, vamos ¿Cómo me despejo? Ok Puedes recargar rápido Vamos Recarga Vamos, vengan Ok, so Let's chat Yeah Ok 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 Muy bien, muy bien Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estaba crachado o qué? Buena Heksha, eh? Ok Están llenos Ok Están llenos En la cabeza En la cabeza Buen la ley Ok Ok Buen la ley Ok 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 En la cabeza, eh Ok 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 ¡Esta es! muerto ok, vamos a ver si hay algo Algunas balas Munición aquí Ok, municiones de esto Ok, listo Ok, se me cierra automáticamente Bueno Uy No sé qué está pasando acá Ok, vamos a tener cuidado Ah, I have been infected Now I too will join them Oh Perfecto Ok, una con una bala Ok Ya no Ok, vamos para seguir frente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien Bien Bien, Corvine Increíble Ok, vamos allá Copeta Bien, bien, bien Despeja el hospital Ok, voy allá A despejar el hospital Ok Ok Munición llena ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No voy a conseguirlo No voy a conseguirlo No voy a conseguirlo No voy a enviarle a alguien a buscarme Dios me ayuda a quien sea Ok Hagan operaciones No voy a conseguirlo ¿Qué es lo que está pasando? Tienes que escribir Tienes que escribir bien Tienes que escribir Las informaciones son nicios Los ¡Cás Tienes que escribir Tienes que escribir ¡Veos! Tienes que retirar Tienes que escribir ¡Veos! Waule, perfecto Ya está completado Ah, me voy por acá Ok, me voy a Me voy a regresar, creo No sé que es Aquí es, ¿no? Vamos a regresarnos por acá Ah, me cerraron la puerta Espera, vamos a Bueno, la dinamita Pongo por aquí Pongo por acá Ah, aquí es, ¿no? No A ver ¿Para dónde era? ¿Cómo me regreso? Por aquí Muy bien A ver si nos vamos Ah, por acá Espera, ¿qué está diciendo? Listo Muertos Muertos Ok Entra a la sala A la sala segura Ok Me voy a la sala segura Ok 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 ¡Gracias! Esta podría ser tu oportunidad de retirarlo Acabo de hablar con francotiradores Listo ¿Cuántos francotiradores? ¡Gracias! ¡Listo! ¡Uh! Le dio de todo Falta uno francotiradores ¿Dónde estás? El último Ok El que ríe último Ayua ¡Ahh! El que ríe último Ríe mejor Oh, matela Ok, veo un avión Se cae el avión Ok, vamos Qué buena matanza, eh Ok, me voy a ir a la estación Perfecto Ok, me voy a ir a la estación 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 Bueno, ya murieron Ay, la cabeza, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó todo? Se convirtieron en piedra Se convirtieron en piedras Vamos a regresar esto. No, 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 no. 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 No, no.